Estamos a nada de comenzar la Copa América Femenina 2022. ¿Quiénes son las 23 convocadas por el técnico Conrad Flores? ¿A qué se debe la no convocatoria de Luz, Campo Verde, Alondra Vilches y Adriana Lucar? ¿Quién es exactamente el técnico de la selección peruana femenina? ¿Cuándo es el debut de nuestra selección? ¿Con quiénes jugarán? ¿Y en qué estadio lo harán? Y acá una pregunta importante. ¿Habrá un medio de comunicación peruano que transmita la Copa América Femenina 2022? Las respuestas a estas preguntas serán contestadas a lo largo de este video. Pero antes de comenzar, por favor, suscríbete al canal. Estamos creciendo y agradezco mucho por el apoyo. Comparte el video para seguir apoyando al fútbol femenino. Y a nuestra selección que va a necesitar todo nuestro apoyo. 7 de marzo. Un día antes de comenzar la Copa América. El técnico de la selección femenina Conrad Flores anunció una conferencia de prensa para dar a conocer sobre las 23 futbolistas que partirán a Colombia para disputar este torneo. Marjorie Sánchez del club Millonarios FC de Colombia. Silvan Alfaro de Racing Club de Argentina. Y Mia Shalit del club Sacramento University de los Estados Unidos. Grace Cagnina del club Long Island University de los Estados Unidos. Fabio Larrera del club Universitario de Deportes. Stephanie Vásquez del club Universitario de Deportes. Jocelyn Miranda del club Alianza Lima. Braylin Yamoca del club USC Riverside de los Estados Unidos. Y Scarlett Flores del club Universitario de Deportes. Sandra Arevalo del club Alianza Lima. Emily Flores del club Universidad César Vallejo. Claudia Cagnina del club Sandvíquens de Suecia. Teresa Wok del club Kinesau State University de los Estados Unidos. Ariana Muñoz del club North Florida University de los Estados Unidos. Gladys Dorador del club Alianza Lima. Claudia Domínguez del club Atlético Madrid de España. Y Cindy Novoa del club Universitario de Deportes. Pierina Núñez del club Real Beltis Balompié de España. Sioxana Canales del club Universitario de Deportes. Alexandra Kimball del club North Carolina Corch de los Estados Unidos. Naomi Martínez del club Universitario de Deportes. Estefania Otiñano del club Alianza Lima. Y cierra las listas de las convocadas Liliana Neira del club Alianza Lima. Ellas son las 23 futbolistas que nos representarán en la Copa América. Ellas dejarán todo en la cancha. Y desde acá estaremos apoyando en todo momento. Vamos selección femenina. Contamos con ustedes. Ahora a qué se debe la no convocatoria de tres futbolistas que en mi opinión están haciendo un buen papel en la liga femenina. En el caso de Adriana Lucar. Según lo comentó el técnico Flores. Una vez que me propusieron ser técnico de la selección, busqué conversar con Adriana. Conversamos en enero. Me dijo que ella tenía otras prioridades. Y bueno, he respetado eso. Así que por eso que no está formando parte de la lista. Y en el caso de Luz, Campo Verde y Alondra Vilches. De hecho, nosotros hemos hecho un análisis tanto de las chicas que vienen de jugar del exterior como las del medio local. De hecho, Luz, Campo Verde, la hemos tenido desde el año pasado. Estaba en varios microciclos. Entonces, bajo el análisis que hemos hecho con el comando técnico, tomamos la decisión de elegir las que están. Esperemos que haya hecho un buen análisis el técnico Flores. Asimismo, pueden haber diversas opiniones de quienes debían haber conformado la lista y quienes no. Esperemos que el comando técnico de la selección femenina haya hecho un buen trabajo. ¿Pero quién es Conrad Flores? Él estuvo entrenando a principios del 2012 a las categorías inferiores de Sporting Cristal. Donde ganó 5 títulos. Ya por el 2019 se hizo cargo de la reserva, ganando su primer torneo con el club. En el 2021, por el mes de abril, fue entrenador de la selección sub-17 de Perú hasta octubre del mismo año. Para reemplazar a Dorivia Bueno y ser el actual técnico de la selección femenina. Siendo su primera experiencia en una competencia internacional. Muchos éxitos, profesor. Muchos éxitos a su comando técnico. Recordemos que es la novena edición del campeonato. Y a Perú le ha tocado un grupo difícil. Repasemos los partidos de nuestra selección. Empezando su participación el martes 12 de julio contra Argentina en el Estadio Centenario. El viernes 15 de julio se enfrentan a Venezuela en el mismo estadio. El lunes 18 de julio contra Uruguay en el Estadio Centenario. Y el jueves 21 de julio contra la actual campeona Brasil en el Estadio Pascual Guerrero. Pasan a la siguiente fase las tres primeras selecciones de cada grupo. Anteriormente ya comenté un poco más sobre la Copa América Femenina. Te invito a verlo después de terminar este video. Ahora vamos a poder ver a las futbolistas en este torneo a través de un medio de comunicación. Al momento realizado este video no he visto o he escuchado a ningún medio hablar sobre el tema de la transmisión de los partidos. No creo que nos quedemos sin verre a nuestra selección. ¿Verdad? Algo seguro es que DirecTV si lo hará. Pero no todos contamos con ese servicio. Lo que si puedo estar seguro es que no dejaré de alentar. Vamos selección femenina. Vamos que si se puede. Muchas gracias por haberte quedado hasta acá. Si te gustó el video no olvides darle me gusta y compartirlo. Agradecería mucho si te suscribes al canal. No dejemos de apoyar al fútbol femenino. Y nos vemos en el próximo partido.